¿Cómo andás? Muchas veces me consultan qué tan versátiles son las Strandberg que vienen con micrófonos Fishman Fluence, así que eso te lo mostramos en detalle en este vídeo. Podría hablar un rato largo sobre todo lo que hace a la versatilidad de las Strandberg que traen Fishman Fluence, pero hagámosla fácil, vamos a hacer un acercamiento a una PROC de 7 cuerdas con estos micrófonos y te muestro todo lo que tenés que saber al respecto. Hay varios factores que hacen que esta guitarra sea súper versátil, obviamente primero los dos micrófonos Fishman Fluence son doble bobina, pero los podés hacer simple bobina con la perilla de volumen, si ese potenciómetro es push-pull, así que para adentro es estado normal doble bobina, si tirás para afuera los transformás en simple bobina. Hablando de push-pull, la perilla de tono también es otro push-pull y lo que te permite cambiar es el modo de ganancia de ambos micrófonos, cuando está para adentro los micrófonos funcionan en modo moderno, ahora si tirás de ese potenciómetro de tono lo que vas a tener es un modo vintage que hace un sonido más gordo, ya lo vas a escuchar, es espectacular. Y luego para sumar a todo esto y a todas las combinaciones posibles tenés un switch de tres posiciones, donde seleccionas abajo el micrófono del puente, arriba el micrófono del neck y en el medio los dos doble bobina o los dos simple bobina, así que con todos estos dos push-pulls, más la perilla de tono por si la querés utilizar y el switch de tres posiciones vas a lograr una versatilidad casi infinita. Pero toda explicación sin ejemplos de audio no tiene mucho sentido o no tendría mucho sentido. Así que vamos a los ejemplos de audio y escucha toda la versatilidad que te ofrece esta guitarra, tanto en canal limpio como en canal distorsionado. Muy bien empecemos con los ejemplos de audio, primero vas a escuchar micrófono doble bobina, sí, puente, luego los dos juntos, luego el micrófono del neck. Modo obviamente moderno, sí. Modo obviamente moderno, sí, puente, luego el micrófono, sí, puente, luego el micrófono, sí, puente, luego el micrófono, sí, puente, luego el micrófono del Ahora vamos a escuchar la misma secuencia de micrófono, sí, primero puente, luego los dos y luego solamente el neck, pero en simple bobina. Para ello tiramos para fuera del potenciómetro de volumen, sí, que es el primer push-pull, entonces ahora tenemos todo simple bobina. Modo obviamente moderno, sí, puente, luego el micrófono de volumen, sí, puente, luego el micrófono del Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Misma secuencia de micrófonos, pero vas a escuchar, sí, volvemos a doble bobina, vas a escuchar en modo vintage, no moderno. Para eso tiramos hacia afuera del segundo potenciómetro, en este caso sería el de tono. Entonces, puente, los dos y el neck, siempre hablando de doble bobina, en modo vintage. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Misma secuencia de micrófono del Muy bien, y ahora la última prueba sería, misma secuencia de siempre, sí, bridge, los dos y el neck, pero en modo vintage y simple bobina. Así que simple bobina, los dos simple bobina y este simple bobina. Misma secuencia de micrófono del Bueno, ahora vamos a hacer las mismas pruebas pero en canal distorsionado, así que empecemos en modo moderno, sí, siempre con los doble bobina. Es decir, todos los push pull hacia adentro, vamos a escuchar puente, ambos y después el neck. Bárbaro, eso fue el modo moderno. Ahora vamos a escuchar puente, ahora vamos a escuchar puente, tiramos del primer push pull que es el de volumen, entonces simple bobina, los dos simple bobina y solamente el simple bobina del neck. Misma secuencia de micrófono del Misma secuencia de micrófono del Perfecto, 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 perfecto. Ahora que vamos a escuchar en modo vintage, entonces volvemos a los doble bobina, tenemos todos los micrófonos seleccionados en doble bobina, levantamos el push pull de tono, así pasamos a modo vintage y ahora vas a escuchar este doble bobina, los dos y después el del neck, siempre el mismo orden. Misma secuencia de micrófono del Perfecto, ahí escuchamos el modo vintage y ahora nos queda escuchar modo vintage con las tres secuencias de micrófono pero simple bobina. Así que tiramos del potenciómetro de volumen y entonces tenemos modo vintage, simple bobina, vamos a escuchar este simple bobina, los dos juntos y después como último el del neck. Misma secuencia de micrófono del Ahí tuviste absolutamente todas las combinaciones que puedes hacer y para que tengas a modo de referencia, si volvemos al principio, mirá lo diferente que suena todo. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso recordá que siempre nos podés dejar un super gracias, también déjanos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activá las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos.